Bueno, pues el día de hoy, 7 de febrero, se convocó a una acción de... a una jornada de movilización a nivel nacional. Y bueno, nosotros como Centro de Derechos Humanos de Igno Ochoa estamos acompañando el proceso del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas. Y se había abierto una mesa de diálogo con gente del gobierno del estado, sobre todo para atender las demandas de salud y de educación que hay en la zona. Y en esa reunión habíamos empezado apenas a partir de las 11, 11 y media. Y como a los 20, 30 minutos llegaron elementos de la Policía Ministerial Federal montando todo un operativo con gente de la Policía Estatal Preventiva, con la Policía Ministerial del Estado. Y en ese momento me detuvieron, me sacan de la reunión, pues. Y después ya me explican qué se debe a una orden de reaprensión que tengo en mi contra. A partir también de diversas acciones que se han llevado a cabo desde el 2011. Se han de acordar que yo fui detenido en dos ocasiones. La primera fue por delitos del Fuero Común, derivado de un bloqueo de carretera que se hizo en febrero, precisamente el 22 de febrero del 2011. Y en una segunda ocasión por delitos del Fuero Federal, por ataques salarios de comunicación. Y que tiene como esta lógica de criminalizar la protesta social en el marco de estas movilizaciones. Entonces, a partir de ahí, pues me trasladan de inmediato a Tuxtla, al aeropuerto, para trasladarme a Tapachula, por aire. E internarme al Cerezo Federal allá en Tapachula, para darle cumplimiento a la orden de reaprensión. Afortunadamente, con todas las movilizaciones que hubieron en todo el país, y con la respuesta inmediata de varias organizaciones de derechos humanos y de medios alternativos, se logró que pudiera estar en libertad. O sea, que no se ejecutara la orden de reaprensión y que esté en libertad. Aunque el proceso está abierto, pues el proceso federal sigue vigente. Eran varios policías federales, policías ministeriales del Estado y policías estatales. Me detienen en la unidad administrativa, donde están todas las dependencias gubernamentales. Si estábamos en una sala de juntas, y ahí entró la policía y me sacó, pues. Entonces, y de ahí me subían a las camionetas, custodiado, y me trasladaron a Tuxtla, al aeropuerto. Estaban esperando instrucciones, y de ahí me regresaron a la Procuraduría General de la República, allá en Tuxtla. Para este año, bueno, desde la entrada con el PRI al gobierno federal, el PRI al gobierno estatal, creemos que la represión se va a agudizar más hacia el movimiento social organizado. Muestra de ello fue lo que pasó el primero de diciembre, como un claro ejemplo, ¿no? Y también tiene que ver con que la gente cada vez más está despertando. O sea, el día basta es en todos lados ya, de manera generalizada. Y la idea, o lo ideal para nosotros como organizaciones de derechos humanos o organizaciones sociales, es que la gente pueda organizarse cada vez mejor, y que podamos ir tejiendo como las redes de pesca, estas que ocupan los pescadores, que podamos estar entrelazados, unidos, para hacer frente a este contexto que se viene. Para nosotros es una cuestión complicada, con esta cuestión de hostigamiento, de persecución, amenazas, desaparición, despojo, como todas estas mañas que usa el gobierno federal, estatal o municipal, para desarticular o dividir al movimiento social. Entonces, el mensaje desde nosotros es que estemos alertas, que estemos organizados, y que estemos siguiendo toda la información a través de los medios alternativos. Porque son los únicos espacios que nos quedan a nosotros como sociedad civil. Y a partir de ahí creemos que es importante estar sumando esfuerzos con otras luchas, no solo por el tema de la luz, sino por el agua, por la tierra, el territorio, por las autonomías. En fin, como todas estas demandas que hay a nivel nacional. Bueno, pues. ¿Algo más? Este es importante. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.